La labor de electricista no solo es un trabajo que es específicamente para hombres, también mujeres lo pueden desempeñar y es por ello que Ciudad Mujer en San Miguel aperturará un curso este próximo 24 de junio llamado Electricidad para Residencia. Salen con una categoría, de cuarta categoría se le llama a las electricistas porque ya nos ha dado todo lo que necesitamos en cuanto a lo que es el material, a lo que es el ITCA va a hacer este curso, van a ser 10 sábados y van a tener derecho para que ellas no tengan nada que llevar. Son desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y no se tenga ninguna objeción, se va a dar dos refrigerios o un almuerzo. Pero el cupo para ese curso es limitado, Ciudad Mujer solo capacitará a 18 féminas en electricista residencial, lo único que deben de hacer es inscribirse y tener una edad entre los 18 a 25 años y esperar si son seleccionadas. Es la oportunidad de tener un tipo de trabajo con mayor remuneración, porque usted sabe que lo que es un trabajo de este tipo de electricidad residencial, solo por un switch le cobran 20 dólares, 35 dólares, dependiendo, ¿verdad? No digamos ya todas unas instalaciones en una residencia, por pequeña que sea, pues no pasa de 200 dólares. Con esto Ciudad Mujer busca poner de manifiesto la igualdad de género en trabajos que antes solo eran considerados para hombres. Le van a dar al final una caja de herramientas que viene todo, muy lindo, viene todas las herramientas necesarias para empezar a trabajar completamente gratis, siempre y cuando tengan su vista muy buena y los nervios muy bien, que no tengan ninguna enfermedad que les pueda tener un impedimento porque sigue delicado el trabajo. A mediados de este mes Ciudad Mujer en San Miguel estará anunciando a las 18 féminas que resulten favorecidas con ese curso de formación vocacional. Camarógrafo Marcos Rivera, Eduardo Márquez, Noticias TRV.